Solo tuvimos una decisión para mantener nuestra sociedad avanzada, tuvimos que tomar control. El humano, el humano, el humano. Científicos encienden las alarmas por los cambios en las corrientes oceánicas. Uno de los sistemas de circulación oceánica más grandes del planeta, encargado de regular el clima mundial, está en su punto más débil de los últimos 1600 años, y podría acarrear graves alteraciones ambientales. Geólogos y oceanógrafos, han venido recopilando evidencia convincente de las consecuencias del cambio climático sobre la circulación atlántica meridional de retorno, ANWOC, un sistema de aguas profundas, que hace circular el agua caliente de la corriente del Golfo al Atlántico Norte, donde libera calor a la atmósfera y calienta Europa Occidental. De acuerdo con la institución oceanográfica de Woods Hole, Estados Unidos, que participó en la investigación, si el sistema sigue debilitándose, podría alterar los patrones climáticos de Estados Unidos y Europa. Más enfriamiento en el Atlántico Norte, mayores tormentas invernales en el continente europeo, posible desplazamiento hacia el sur de lluvias tropicales, y un aumento más rápido en el nivel del mar, en la costa este estadounidense. Un grupo de astrónomos, ha registrado un destello potente en la estrella más cercana al sistema solar, la enana roja, Próxima Centauri. La explosión fue tan fuerte, que se pudo observar a simple vista. Según los científicos, la catástrofe espacial fue letal para cualquier tipo de vida que pudiera existir en el planeta Próxima B. Un patrón oculto en la tabla periódica, puede ser la clave para los superconductores a temperatura ambiente. Un equipo de científicos rusos del Instituto de Ciencia y Tecnología de Skortech, acaba de encontrar algo muy raro y muy prometedor, en la tabla periódica de elementos. Tras analizar la tabla mediante algoritmos, han descubierto un patrón que puede ser la clave para encontrar un auténtico santo grial de la física. Descubrir superconductores a temperatura próxima a la temperatura ambiente, lo que podría significar una revolución en el campo de la electrónica y la tecnología. SpaceX, dice que sus cohetes podrán transportar personas a la otra punta de la Tierra en minutos, dentro de una década. Según los planes, el cohete Big Falcon Rocket, viajaría entre puertos terrestres, ubicados a unos 5 o 10 kilómetros de las ciudades, y sería muchísimo más rápido que un avión tradicional. Un equipo de investigadores descubre un fármaco experimental, altamente prometedor en el tratamiento de la leucemia mieloide aguda, a menudo mortal, después de que triplicó la tasa de supervivencia media en un estudio con roedores. Un grupo de científicos de la Universidad de Michigan, desarrolla una vacuna experimental que se administra por la nariz, capaz de eliminar la alergia al cacahuete en ratones, de una forma no invasiva, de acción rápida y con dosis bajas. Científicos de la iniciativa Medicamentos para Enfermedades Olvidadas, han logrado un nuevo tratamiento seguro y eficiente contra la hepatitis C, que resulta mucho más económico. 3,50 dólares diarios, unos 300 por 3 meses. Ese equipo de investigadores asegura que su método tiene una tasa de curación muy alta, igual o mayor que otras iniciativas que cuestan miles de dólares, y podría ofrecer esperanza a millones de personas con pocos recursos que padecen esa enfermedad.